Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, sábado 30 de abril, celebramos en México el Día del Niño y es una fiesta que a todos nos gusta. A los grandes, a los medianos, a los pequeños, porque a todos nos gusta volver a esa etapa infantil, a esa etapa de ser niños, de jugar, porque la vida hemos de verla como un gran juego, un gran juego en el que venimos a disfrutar, venimos a jugar contigo, Señor, que eso es lo importante. Cuando queremos jugar nuestra vida solos es cuando somos infelices, cuando no encontramos el sentido, cuando, si se presenta alguna contrariedad, alguna tragedia, alguna contradicción fuerte, no sabemos cómo reaccionar. En cambio, cuando lo hacemos contigo, Jesús, qué distinto es. Qué distinto es y cuánto nos sirve pensar en toda esa línea desarrollada por San José María, por Santa Teresita de Lisier, de la infancia espiritual. Te pedimos, Jesús, aprovechando y valiéndonos de esta fiesta, que seamos niños delante de Ti. Que seamos niños delante de Ti y que sepamos volver una y otra vez a Ti, a través de nuestra vida de infancia. Y todo esto lo unimos al Evangelio que nos propone hoy la Iglesia, que es el capítulo 6 de San Juan, que nos narra cómo al oscurecer, al hacerse de noche, los discípulos bajan al mar, se embarcan, y empiezan una travesía hacia Cafarnaún. Era noche cerrada y Jesús no había llegado. Nos imaginamos, nos ponemos en ese contexto, una lancha, pues muy indispensable, muy de maderita, muy endeble. Las olas, pues no serían como de mar, pero sí sería muy encrespado, muy bravo, muy revuelto el lago de Galilea, el mar de Galilea. Sopla un viento fuerte, el lago se va encrespando, como dice el evangelista. Se habían alejado una cierta distancia, cuando de repente estamos tú y yo ya sobre la barca, vemos que viene un cuerpo caminando sobre el mar, y es obvio que se asustaran. Y es algo que nos puede pasar a ti y a mí, porque vemos, Señor, la noche cerrada del mundo actual. Vemos, Señor, lo encrespado que está el ambiente, lo revueltas que están las aguas. Y es muy fácil que caigamos en una visión humana. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué me dejas sola? ¿Por qué nos has abandonado? Y sabemos que es falso, porque estás más presente que nunca. Porque si tú, Jesús, dejaras de pensar en nosotros, un instante desapareceríamos. Danos, Jesús, esa seguridad del niño. Del niño que sabe que pase lo que pase, estando su papá atrás, estando su papá de lado, no pasa nada. Estás presente, estás pendiente de nosotros. Y es trabajo nuestro y por eso también le pedimos su gracia al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir lo que nos enseña a descubrirlo. A descubrirte, Señor, detrás de todo lo que me sucede, detrás de todo lo que te sucede. Sean cosas muy ordinarias o sean cosas muy complejas. Quizás es más fácil en lo complejo. Pero tú quieres, Jesús, que te sepamos descubrir, que te tratemos, que te queramos en lo ordinario. Por otro lado, en ese más revuelto que es el mundo actual, que es objetivo, te pedimos que no salgamos innecesariamente a aguas revueltas. Que sepamos estar muy cerca del puerto seguro que eres tú. Sabernos mantener en esos lugares seguros, esa formación que podemos recibir, esa práctica no en sí misma. Porque sabemos, Jesús, que tú no quieres que hagamos una serie de cosas, sino quieres que te abramos las puertas de nuestra vida. Que vivamos nuestra vida contigo y para eso nos sirven, para eso son fundamentales un conjunto de prácticas de piedad, unas formas de hacer que no son fines en sí mismos. Y esto es mantenernos en lugares seguros, porque si no es fácil que nuestra lanchita endeble se hunda en las aguas revueltas del mundo actual. Esa lucha lejos de los muros capitales de la fortaleza, como nos animaba San José María. Señor, te pido que no me mueva en el límite del pecado. Que no me mueva en, si es pecado venial o pecado mortal, que no me mueva en la cuerda floja, porque porcentualmente hablando, en algún momento nos caeremos. Que nos movamos, Señor, en esa prever la tentación, verla venir. Saltar la ola para que no me revuelque, porque a veces estamos muy expuestos a que la ola nos caiga encima. Sigue diciendo el evangelista Juan, ese diálogo, el Señor ve el susto, Señor, ¿cómo te diviertes con nosotros? ¿Cómo te diviertes al ver la cara de susto? Y viene esa frase tuya, soy yo, no teman. Los apóstoles podríamos pensar, estamos tú y yo arriba de la barca, pues aflojamos el cuerpo, si no, si es Jesús. Y quieren recogerlo, pero la barca llega a tierra. Y nos viene a la cabeza, Juan, este soy yo, no teman. Si tú, Señor, estás conmigo, si tú, Señor, estás con la humanidad, ¿quién podrá contra nosotros? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, aumentanos la confianza, decíamos, en las cosas extraordinarias, complejas, inexplicables, pero también en ordinario, también en ordinario, porque ahí es donde viviremos como niños frente a ti. Donde, cuánto bien nos viene, acudiremos a esas oraciones y a esas formas de dirigirnos a ti, Señor, de cuando éramos pequeñitos, pequeñitas. Cómo ofrecíamos el día, cómo acudíamos al ángel de la guarda, al dulce madre, niñito Jesús, al del copón, eche un brinquito y viene a mi corazón. No son tonterías. Es infancia espiritual, es piedad de verdad. Piedad de verdad. Te pedimos, Jesús, que nuestra piedad sea verdadera, no oficial, verdadera. De hijos pequeñitos indefensos, porque eso es lo que somos. Porque vivamos contigo nuestras dificultades, porque acudamos ante ti cada vez que se presenten esas necesidades. Porque te pedimos, y con esto vamos a terminar nuestra meditación, que nos convenzamos, Señor, que cuando hacemos las cosas contigo la tempestad pasa. No nos hundimos. Pasa también si te metemos en nuestra barca. Y te pedimos que nunca salgamos a mar abierto sin ti. Que no nos expongamos ambientes, lugares, amistades, que no son amistades, sino relaciones con otras personas, que no nos acercan a ti. Que no salgamos sin ti. Que te metamos a nuestra barca, siendo todos y todas muy niños, viviendo esta infancia espiritual, abandonándonos en los brazos de la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.